... Seguimos hablando con el amigo Walter Amadeo. Por ahí en una parte de la charla me hablabas del Beto Moya. ¿Hiciste un dúo en algún tiempo con él? Con el Beto Moya supimos cantar algunas cosas a dúo, pero no porque nos dedicáramos a ser dúo. Hacíamos el espectáculo, él contaba sus cuentos, yo cantaba mis canciones y para hacer algo distinto a alguien que nadie hizo, hacíamos un dúo. Y teníamos cinco o seis canciones, es más, grabamos un cassette en el año 91, cuando el canto y el humor se dan la mano, donde hay de un lado mitad de humor, mitad de canto mío y del otro lado el dúo. Es más, en alguna oportunidad nos contrataron como dúo y estuvimos toda la noche ensayando temas porque en realidad no estábamos preparados para dúo, pero bueno, eran épocas que había que trabajar. Así que, lindos recuerdos con el Beto Moya, aprendí mucho del Beto Moya, sobre todo a manejarme en lo que es espectáculo, cómo dirigirme hacia la prensa. Era pibe en el año 90, 91. Con el Beto nos conocemos del año 82, 81, 82. Yo tenía 15 años cuando conocí al Beto y lo conocí en el Teatro Auditorio, en una obra que hacía el director de la agrupación folclórica Martín Fierro, llamaba Herencia Gaucha. Una obra espectacular, muy linda. Y el Beto Moya andaba cantando del sur, de la Patagonia, de gaucho, de barba y bigote. Y ahí lo conocí al Beto. Y una linda amistad, una linda amistad de muchos años, hoy todavía. Y hemos hecho muchas cosas juntos. Y nos hemos divertido mucho también. Así que, un lindo recuerdo. Walter, contame un poquito, también has tenido la oportunidad de grabar materiales. Sí, tenemos cinco compactos grabados. Bueno, tengo tres que grabé solo. Tengo uno grabado con el Vasco de Cochea, con toda música del sur. Hay un compacto que fue el último que grabé, como se le dice, con un pupurrí, de todos los temas que de alguna forma han sido éxitos en Mar del Plata, en la zona. Y bueno, gracias a Dios, lo hemos podido distribuir en muchos lados. En muchos lugares de la provincia de Buenos Aires nos difunden. Me difunden y eso es lo importante. Que la gente, a pesar de que uno no va a tal lugar, me ha tocado pasar por algún motivo y ir a alguna radio y que ya me decían, ah, sí, pase cuando se enamore un loco, o tacita de plata, o algunos temas que la gente ya adoptó como de ellos. Así que, bueno, contento, contento por eso. Y también, por ahí cuando andamos por la ciudad de Mar del Plata, escuchamos la radio, donde también hace tiempo que haces, Walter. Sí, con la radio ya vamos a cumplir 13 años. El 29 de septiembre vamos a estar cumpliendo 13 años. Un cambio muy importante. La radio me abrió muchísimos caminos, muchísimas puertas, porque como quien dice uno por intermedio de la radio, entra a muchos hogares. Y te hace más popular. La radio, indudablemente, que te hace más popular. Y bueno, como por eso digo, a veces que uno no es profeta en su tierra. Pero a mí la radio me dio mucho. Me dio mucho. Y la gente que te acompaña, obviamente. El oyente, que está todos los días esperando que a las 9 de la mañana comience un día más. De verdad fue una experiencia que me sirvió mucho. Gracias a Dios me sirvió mucho. Sin duda, un trabajador de la radio, un obrero del canto y de la guitarra. ¿Te sentís así? Sí, sin duda, sin duda. Más allá de que, bueno, uno ha hecho de todo. Ha andado en taxi, en camión, micros de larga distancia, micros urbanos. He hecho de todo. Desde el 2000, desde el 2000, 2001, para esta fecha, es como que ya empecé de a poquito a dejar ese trabajo para dedicarme a la música. Y cuando empecé la radio en el 2003, ya directamente me dediqué a lo que es la música. Y gracias a Dios, hoy estamos viviendo de lo que realmente nos gusta. Walter, siempre es un gusto encontrarnos, de poder charlar un rato con vos. Y bueno, agradecerte la gentileza que has tenido de poder darnos esta nota, que realmente nos pone muy bien. El agradecido soy yo, como siempre te digo, Julio. Gracias por tu amistad, por recibirnos en tu casa. Gracias a tus hijos también, tu señora. Que, bueno, más allá de los años que hace que nos conocemos, siempre andamos por el mismo camino. El camino de la honestidad, de la amistad. Y decir siempre las cosas como son. Acá no tenemos medias tintas. Esto va, va, no va, no va. Y amigos como siempre. Eso es lo que vale en esta vida, en este camino. Y sobre todo, en el camino de la música y del canto, que es lo que uno lleva en el alma. Walter, ¿nos hacés un pupurrí de tus éxitos? Bueno, vamos a hacer una cortita ahí, de un par de canciones. Alguna vez grabé esta cita de plata, y el Beto Moya me dijo, esa samba es muy vieja, en el 2003. Y le digo, pero yo me gusta, la voy a grabar. Bueno, de los grandes éxitos, en el compacto, para que no me olvides. Que dice así. Entre cumbres y nieves estás, luciendo debajo un cielo azul. La que nada de algún viejo pastor, triste suena por el airampal, perfuman los churquis, florece el cardol, y en el cerro es canción, un manantial. Otra vez a soñar, volveré para allí. Quebradas y valles, mi voz llenará, y los cerros dirán, jujuy, jujuy. Charangos y penas con voz secular, en mi zamba dirán, jujuy, jujuy. Te amo como si ésta fuera, la última vez que amara. Te amo como si la vida, de a poco se me escapara. Te amo tanto que no puedo, asumir el compromiso, de no morirme de amor, de no morirme de amor, cuando vivir sea preciso. Sé que dirán que estoy loco, no es ninguna novedad. ¿Dónde está escrito que un loco, no tiene derecho a amar? Si supieran que este loco, ha encontrado la razón, que hace tiempo había perdido, que hace tiempo había perdido, porque enloqueció de amor. Sabes de qué tengo miedo, que un día se mueran tus ganas, y no quieras alumbrarme con el sol de tu mirada. Que me niegues tu sonrisa, y tus manos encispadas, me hagan faltar las caricias, que me alimentan el alma. Sabes de qué tengo miedo, que un día se mueran tus ganas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.